...aquí en Al Día de la Revista y vamos a darle la bienvenida a los representantes de la línea número 72 quienes están lanzando una campaña para respetar todas las paradas establecidas en El Segundo Anillo. Oscar Peña, su presidente, se encuentra con nosotros. Buenos días. Gracias Edmundo. De verdad que estamos aquí felices en Bolivisión, en tu programa Al Día de la Revista. Y queremos decirle que la participación de todos ustedes con esto que no hemos trazado la línea 72-73 de la parada que son, el nombre se lo voy a decir aquí con mi fiscal que estamos, que es un gran apoyo que tenemos, se llama Guardianes de la Parada. Perfecto, vamos a conversar con el fiscal, el señor Víctor Hugo Castro, que nos va a comentar un poquito en qué consiste la campaña Guardianes de las Paradas. Muy buenos días, muchas gracias. La campaña Guardianes de la Parada consiste básicamente en incentivar la participación del ciudadano para que nos ayude a hacer respetar las paradas. Es importante que el ciudadano tome parte activa de este problema que es la educación ciudadana porque, como vemos, a veces nuestras autoridades tienen carencias de personal, entonces es importante que el ciudadano tome parte activa de la educación ciudadana. En este caso se ha habilitado una línea de WhatsApp para que la gente reporte algunas cosas que no estuvieran bien del todo en lo que es el tema del servicio, las paradas, ¿qué es lo que se está incentivando o en qué consiste básicamente? Sí, nosotros tenemos una línea de WhatsApp que es el 741-84-170, donde todos nuestros usuarios y la población en general puede mandar imágenes, videos, de todo lo que está sucediendo en la ruta. Entonces es de esa forma que nosotros podemos llegar a conocer los problemas que tenemos y poder dar parte a las autoridades competentes para que nos colaboren en los problemas. Perfecto, muy bien. Aquí se encuentra con nosotros uno de los micros justamente que son los que realizan los servicios dentro de lo que es la ruta de la 72. Todo el segundo anillo. Bueno, señor Oscar, la invitación a toda la población a que pueda participar justamente de esta campaña tan importante. Así es, queremos que todo el pueblo sepa de las paradas y participe con estos buses que tenemos, son 33 que le estamos dando a Santa Cruz. Pensamos terminar todo con nuestro proyecto, 80 buses. Tenemos una relación de decirle de bus a bus, de un minuto tenemos la secuencia de cada bus que andarían en todo lo que es el segundo anillo. Perfecto, muy bien. Para quien reporte, ojo con esto, para quien reporte algunas de las anomalías o algunos de los malestares que tengan en la ruta, la línea 72 le estará realizando algunos obsequios también para las personas que los colaboren, ¿verdad? Así es, correcto. En realidad la línea a todos los guardianes se les va a regalar estos obsequios que es una gorra, una polera con el logo de la línea 72 y con la campaña Guardianes de las Paradas. Estos son los regalos entonces que le esperan, así que ya lo sabe, para ser buenos ciudadanos hay que colaborar con esta campaña Guardianes de las Paradas. Seguimos con más en el Día de la Revista.